Ay papi, ven a mi mundo Oh papi, bésame Ay papi, tócame Oh, yo te daré todo en este mundo Te quiero, te necesito, te adoro Ven a mi mi amor, tu me haces sudar Ven a mi, tu eres todo en este mundo para mi Déjame sentir tu amor Ay papi, no pares Ay, tu eres mis sueños Oh, tócame ahí Ay papi, dame más No pares Tu sientes tan bueno Te necesito papi Ay, bésame así Te quiero, te adoro Oh, quiero que me hagas el amor Hazme el amor, por favor No pares Me gusta como me haces el amor Ay papi Ay papi Te adoro Oh, ven a mi Oh, tú eres todo en este mundo para mi Te quiero Oh papi, tócame Ay, bésame Ay, no pares No pares No pares No pares Ay, dame papi Dame más Dame, dame, dame papi Dame, dame, dame papi Oh, tu sientes tan bueno papi Dame, 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 dame Oh, tú sientes tan bueno papi Ah, hazme el amor, papi Hazme el amor, papi Dame más Oh, dame más No pares Bésame por todo mi cuerpo, papi Oh, sí Bésame ahí Ay, papi Ay papi, te quiero No pares A ti Dame más Oh, oh Tócame así Oh, papi Oh, te sientes tan bueno adentro de mí Oh, papi Bésame donde quiera Así Oh, no dejes de tocarme Oh, no dejes de amarme Ay, 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 ay papi Ay, 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 ay ay, ay 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.